qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo de jr music y más bienvenidos bienvenidos saludos para todos recuerden que vamos a estar subiendo vídeos por aquí ese nos hace un poquito más más a gusto porque eso no tenemos mucho tiempo de transmitirles el día de hoy vamos a hacer un pago al copel y a buscar un regalo que está pendiente para regla así es y comer porque hoy quisimos ser felices cinco minutos más en la cama y leilani se levantó a las dos y media después de almorzar miren ahí viene ya bien cambiadita y peinadita y ya se tiró un huarache saludos gustando estos vídeos amigos gracias amigos venimos a comer se llama local se pidió salchichas verdad en agridulce y unos salchichas puerco ah puerco ¿cuál es su salchicha? bueno es puerco en agridulce y esta es también carnita picosa y pollito agridulce con arroz y le vamos a dar arrocito al de Ilani amor precioso y por aquí está Junior amigos estábamos estábamos comiendo y agarró un pedacito de carnita fanny y abajo venía un chile del árbol ¿qué pasamos? un pedazo de chile del árbol y se lo metió a la boca y lo mordió y luego aquí andamos en Coppel amigos venimos a dar un un abono de una cuenta que tenemos y este no mi amor no está chupando el plástico no mi amor ay miren la trompa que hace cuando la regaña no mi amor no sea chicle mi bebé y es y nos venimos acá porque ya le hace falta la carrera a la niña la otra ya está muy muy dañada muy deteriorada y andando aquí miren conseguí estos tenis en ese precio están muy bonitos me gustaron para mí si había de mi talla bueno yo soy 31 pero vienen amplios si vienen amplios y estamos viendo la carrera para para la princesa chiple ¿por qué esto es chiple mi amor? no yo pobre mi bebé no tiene por qué estar de vaga está muy bonito yo vi uno en color negro igual la esta pero parece que está un poquito más grande pero no no lo encontramos y vimos esta y me gusta porque no está tan toscota que aparte que esta se puede si se puede acostar aquí la niña también si se queda dormiendo si se reclama si baja bien atrás si acústate aquí entonces una así me gustaría pero en ese color pues si se puede negra en negra está mejor porque el negro no se le nota la sucia tan rápido y se me hace como más elegante en un bonito negro pues sí pero sí a ver si podemos ir a verlos ¿o no está cara? no y me gusta porque esta marca es buena ¿qué? esta marca sale buena ¿te gustó? pues está muy práctica muy ligera no está nada apestado entonces seguimos con el video saluditos amigos todavía seguimos aquí en Coppel andamos viendo otras cosas aquí hicimos unas compras unos tenis para Leblani porque ya le hacían falta y también unos tenis para Junior andábamos buscando tenis para mí pero había unos de mi talla pero no eran de mi agrado y los que no me gustaban pues no tenían en mi talla entonces por ahí vamos a seguir buscando por ahí andan Junior y Leblani estamos viendo las motos amigos estamos esperando aquí a Junior porque fue a cambiar unos tenis porque ya saliendo le gustaron otros entonces bueno a ver si los pueden cambiar y aquí lo estamos esperando ay mamá que gusto me gusta esta silla le gustó esta silla Leilani es una silla que va en el jardín miren miren amigos que a gusto están la silla la princesa ya se estaba quedando dormida ay tú que te estabas quedando dormida mi amor vámonos vámonos que estén estos tenis amigos amigos ya salimos ya salimos copen ya vamos camino a la casa de mi papá por ahí va a pasar a dejarnos Junior y él va a ir a la casa también a terminar unos pendientes que tiene saluditos oigan les quiero platicar bueno se quedaron allá atrás los tenis pero los cambié porque cuando íbamos saliendo en la mera 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 entrada o salida como lo quieran ver este encontramos unos unos Nike de buena marca y estaban súper baratos y que creen si había de mi talla los otros blancos que les que les mostré ahorita eran del 10 estaban un poco amplios pero los otros pues eran exactamente de mi talla y quedaron muy bien y aparte de eso pues están muy baratos al orden en 719 pesos tenis Nike originales y hay varios originales a muy buen precio y si hay tallas grandes yo soy 11 o 12 mexicano americano viene siendo como 13 creo más o menos 12 13 y este y si hay ahí y están a muy 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 buen precio la verdad se me hizo muy bien porque son originales por aquí estábamos Leila y yo en la silla como pudieron ver híjole bien a gusto es que ya les había grabado cuando fuiste a cambiar los tenis y nos estábamos quedando dormidas está muy a gusto esa sillita como para tener uno en el patio y así estarse ahí todo el día muy muy bonita y muy a gusto aquí ya había llegado a casa de mi papá amigos ya tenía rato de haber llegado y me puse a ayudarle a alzar a lavar trastes a limpiar la estufa para dejarle todo limpio antes de que él se fuera de viaje también para que cuando regrese encuentre la casa limpia y llegue a descansar a gusto amigos aquí sigo en casa de mi papá le ayude a alzar su casa le da de trastes limpia la estufa y acomode y limpie barri y todo eso y ahorita está mi papá jugando en el cuarto con la niña ahorita al rarito les grabo ya cuando venga a unir por nosotros y pues espero y les esté gustando este video amigos y estamos aquí en la casa acabamos de llegar ya no les pude grabar voy a ponerme a cenar Junior no quiso cenar el día de hoy y también por aquí les voy a enseñar los tenis que se compró Junior y los que le compramos también a Layland Junior había escogido primero unos blancos que les enseñó en el video pero cuando íbamos saliendo vio esto y si eran y que estaban bien de su talla y le gustaron más entonces los cambio y fueron estos están muy bonitos la verdad son estos y estaban en oferta de 1799 quedaron en 719 pesos y se nos hace muy bien de verdad y son pues tenis muy buenos y estos se los compramos a Laylani de 379 a 249 también unos blancos con rojita muy bonitos ya le hacían falta otros tenis entonces se los compramos para allá 12 y yo pensé que le iban a quedar muy grandes porque normalmente usan talla 10 pero no le quedaron muy bien le quedan poquititos grandes pero casi nada entonces le se van a quedar muy bien ya veremos con que se los combinamos y le llegamos al final de este video amigos muchas gracias por habernos acompañado espero y les haya gustado mucho este video no olviden regalarnos un like y compartir amigos gracias bye bye